En este workshop vamos a tener la oportunidad de aprender a implementar dos herramientas desarrolladas en Python por DMAXium Labs para la detección y seguimiento de los basurales a cielo abierto a través del mapeo de grandes áreas de manera rápida y con bajos recursos. Pero primero me gustaría compartir con ustedes nuestra visión para la plataforma Código para Desarrollo y para la Hate Code for Deaf y la relevancia del código abierto para la transformación digital de la región. Así que comparto ahora una chiquita presentación. El BID es la primera multilateral a crear una plataforma de soluciones de código abierto para gestores públicos de América Latina y Caribe. ¿Y por qué? Porque hemos visto que el desarrollo de soluciones en código abierto ha incrementado sustancialmente. GitHub en su reporte anual de 2020 reportó que hubo un incremento de 25% en proyectos de código abierto con poco en temas sociales, creándose más de 5000 repositorios. Pero solo 4.9% son contribuciones de América del Sur. Así que a través de Código para Desarrollo, el BID quiere acelerar y acompañar la adopción de herramientas digitales de código abierto por parte del sector público en nuestra región. Nosotros contamos con más de 100 soluciones publicadas en nuestro catálogo. Todas estas soluciones han pasado por un proceso de curadoría donde revisemos la calidad del código, la documentación y el licenciamiento de manera que puede ser aplicada. Estas herramientas han tenido más de 100,000 descargas en 2021 y contamos con más de 700 desarrolladores en nuestra HATE Code for Death. Esto porque en su visión de 2025, el BID busca fortalecer los ecosistemas de innovación y promover la digitalización en América Latina y la Caribe, con fin de generar mayor impacto para incentivar la recuperación y sentar las bases de un crecimiento a largo plazo que sea sostenible e inclusivo. En este sentido, la HATE Code for Death es una plataforma para implementar ideas fortalecer capacidades y promover la colaboración, reconociendo el valor de la diversidad de experiencias y perspectivas de cada uno de nosotros. Queremos que la HATE sea un canal para que tengan fácil acceso a herramientas previamente curadas que responden a gestos de desarrollo. Queremos apoyarlos con sus capacidades para implementar herramientas en Code for Death, como con este workshop, que tenga acceso a oportunidades donde se busquen talento digital, que pueden compartir herramientas creadas por su sector o sus clientes. Y queremos también que ven a esta HATE como un espacio para compartir los retos que están enfrentando, que pueden ser abordados con soluciones digitales. Y hoy vamos a tener nuestro primer workshop con The Maxine Labs y seguimos hasta junio con un workshop por mes, así que están todos invitados. Finalmente, además de tener la oportunidad de intercambiar conocimiento, los desarrolladores tienen la oportunidad de competir por superpremios, entre ellos un viaje a Washington DC para presentar su trabajo a nuestros especialistas. Para eso, tienen que participar activamente de la HATE, publicando y reutilizando herramientas, participando de los eventos y workshops como ese y coletando los badges que evidencia estos logros. Y finalmente, les convido nuevamente para que se inscriban en nuestra HATE Code for Death y les presenta a Joberta de Besa, que va a liderar este workshop y contarles todo sobre las herramientas especialistas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Hola. Ahora voy a pasar a compartirles la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Estamos. Bien. Bueno, el día de hoy les voy a presentar estas dos herramientas que vamos a estar utilizando, que son SAP PROC y UNIT-C. un poco la agenda de hoy va a ser primero una brevísima introducción sobre quienes somos nosotros de Maxion Labs después una introducción a la motivación de usar imágenes satelitales y Machine Learning después sí, ya nos metemos de lleno en la descripción de estas librerías, NetSec, ZapPro y después como caballo de batalla vamos a mostrarles un repositorio para la detección de basurales informales que utiliza estas dos herramientas que vamos a detallar finalmente voy a dejarles un par de links que pueden ser las de utilidad voy a hacer unos breves comentarios sobre los requerimientos para trabajar con esto y después ya sí pasamos a la parte práctica para que ustedes puedan probar y trabajar todo todo este proyecto entonces comencemos nosotros somos una compañía especializada en extraer insights a partir de la información geospacial para grandes extensiones territoriales fue fundada en 2018 en Buenos Aires, Argentina contamos con el financiamiento de UNICEF de Innovation Phone y el programa Incubate del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tenemos una filosofía open source para la creación de herramientas de análisis de datos ahí les dejo algunos links a los principales repositorios nosotros trabajamos principalmente sobre tres tres áreas la primera relacionada a lo que es la comunidad y la urbanización donde por ejemplo hacemos análisis de detección de asentamientos informales y de áreas de riesgo para que después los gobiernos puedan tomar políticas públicas para la urbanización planeada también tenemos un área dentro de lo que es la agricultura donde no solamente hacemos especificación de cultivos también vemos las zonas de riesgo de inundaciones de este modo los productores pueden tomar mejores decisiones de planeamiento para los próximos años y después tenemos un área dentro de lo que es la conservación del medio ambiente donde por ejemplo analizamos las áreas deforestadas las áreas afectadas por incendios o bueno como este proyecto que vamos a mostrarles la detección de basurales informales nos inspiramos en este caso que se observó en Fiorito en Buenos Aires en 2010 este momento este año fue el último censo que hubo y vemos como en los años siguientes esta zona se fue ocupando hasta quedar totalmente cubierta sin embargo el último censo es de siete años atrás con lo cual no es tan actualizado entonces un poco inspirados en eso buscamos desarrollar tecnología para la actualización de datos para poder trabajar con grandes extensiones territoriales de un modo rápido y económico y de fácil actualización con todo esto queremos extraer información para la toma de decisiones como podrán ver actualmente existe un mayor número de estudios que se benefician de las imágenes satelitales y además estas pueden ser procesadas con diversas herramientas de machine learning permitiendo como mencioné anteriormente trabajar con grandes extensiones territoriales rápido y a un bajo costo entonces con este objetivo desarrollamos UNITSEC que es una librería desarrollada en Python que es un modelo de redes neuronales para diferentes tipos de estudios como cada modelo requiere una estructura particular de los datos para ser procesado entonces también desarrollamos SAP PROC que es una herramienta también desarrollada como librería de Python para el procesamiento de grandes volúmenes de imágenes que es capaz de crear un dataset con la estructura necesaria para los diferentes modelos de machine learning que vamos a estar desarrollando solemos trabajar como mencioné con imágenes satelitales no únicamente también se puede trabajar con imágenes de drone o de otras fuentes pero bueno dentro de lo que son las imágenes satelitales tenemos los sensores remotos públicos como por ejemplo MODIS Landsat o Sentinel tienen diferentes revisiones bastante frecuente puede ser quincenal o semanal y la resolución varía según el satélite por ejemplo Sentinel tiene una resolución entre 10 y 100 metros y existe desde el 2016 hasta el presente en el caso de Landsat la resolución es un poco peor pero existe desde 1984 también tenemos lo que son los sensores privados como por ejemplo el SAR o algunos ópticos como los que satelogic o planet que tienen una revisión diaria o a demanda y la resolución es mucho mayor puede ir de 0.3 metros a 5 y están vigentes desde el 2000 hasta el presente ahora bien como les mencioné anteriormente tenemos una filosofía open source para la creación de librerías entonces ahora voy a pasar a comentarles estas tres principales UNITSEC SAP PROC y BASURALES comencemos entonces con UNITSEC que es este modelo de Machine Learning para la segmentación de imágenes cualquier duda ustedes no frenan dentro de lo que es Computer Vision existen diferentes modelos para el procesamiento de imágenes y cada uno de ellos requiere una estructura particular podemos tener modelos de clasificación donde como el caso de la izquierda donde dada una imagen uno puede distinguir de qué tipo es por ejemplo gato, perro o lo que fuera o podemos traer modelos como el del medio que es de detección donde no solamente se clasifica el objeto sino que además se lo localiza en la imagen también existen modelos de segmentación como el que vemos en la derecha donde no solamente se clasifica el objeto sino que además es generar el contorno alrededor del objeto nosotros nos vamos a enfocar en este último bien para hacer eso trabajamos con una arquitectura de red neuronal que se llama UNED está especializada en la clasificación y segmentación de objetos su nombre viene dada la forma de la arquitectura donde tiene está dividida en dos partes principales la primera es de contracción donde se extraen las características principales a medida que la imagen va atravesando las diferentes capas de la red y luego estas características principales se combinan con la información de las capas anteriores para obtener información de mayor precisión y mayor resolución finalmente la salida del modelo va a ser una suerte de segmentación como vemos en la imagen de arriba a la derecha donde no solamente están los diferentes objetos clasificados sino además el contorno de cada uno de ellos durante el proceso de entrenamiento al modelo se le brinda un dataset de imágenes que pueden ser de tres bandas RGB pero pueden tener mayor dimensión de calidad y un dataset de máscaras donde se delimita el objeto de interés entonces para cada imagen va a haber una máscara donde va a ser uno si es el objeto de interés o cero donde después durante el proceso de predicción uno le da al modelo una nueva imagen y esta va a devolver una imagen con la probabilidad de haber encontrado ese objeto es decir cada píxel va a ser un valor entre cero y uno donde uno es muy probable y cero no probable para los diferentes modelos de machine learning el proceso de entrenamiento es muy importante porque bueno acá es cuando el modelo aprende a detectar estos objetos entonces uno podría caer en dos escenarios posibles podría estar en una situación donde que se le dice overfitting que es cuando el modelo se sobreajusta demasiado a los datos de entrenamiento entonces sería un caso como el que vemos acá en el primer gráfico donde el modelo se ajusta perfectamente a los datos de entrenamiento pero cuando hay un nuevo dato el error es grande o podría caer un modelo en una situación de underfitting donde el modelo no llega a ajustarse a los datos lo cual significa que el modelo no aprendió a reconocer los patrones que caracterizan a ese objeto de interés para evitar estas situaciones lo que hacemos es dividir el dataset en una parte para entrenar y otra para validar y vamos calculando el error a medida que va avanzando el proceso de entrenamiento entonces vamos a cortar el entrenamiento cuando el error en los datos de validación empieza a crecer pese a que en el el error en los datos de entrenamiento empiece a bajar y eso lo hacemos a partir de una función que se llama early stopping que después vamos a ver un poco más en detalle en el código las métricas que se trabajan en computer vision bueno hay más de una la principal es la intersection over union que es la intersección entre el área compuesta por el target y la predicción donde se intersectan ambos sobre el área de ambos juntos esta tiende a uno a medida que el modelo mejora para poder calcular las métricas lo que hacemos es en verdad dividir el dataset en tres partes como mencioné antes una parte para entrenar solo usada para bueno entrenar el modelo una parte para validar usada para obtener los parámetros óptimos del modelo es decir saber cuándo cortar el entrenamiento y después reservamos una última parte para calcular las métricas finales una vez que el modelo ya está cerrado y concluido esto se ejecuta a través de esa librería de un modo muy sencillo bueno primero instala la librería después importan las funciones de entrenamiento y evaluación simplemente define un archivo de configuración para el entrenamiento donde bueno acá uno define varios parámetros después igual en la parte práctica vamos a ir en detalle por cada uno pero por ejemplo tiene el tamaño de la imagen dentro del modelo la cantidad de canales de la imagen es decir si es RGB va a ser tres canales el número de clases que uno esté clasificando la cantidad de épocas que es cuántas veces el detalle entero pasa por el proceso de entrenamiento bueno y hay diferentes funciones también por ejemplo la ruta donde se encuentran las imágenes y las máscaras para el entrenamiento y la ruta donde vamos a ir a dejar el modelo una vez que ya se finalice también hay otras funciones como Plot Data Generator que esto nos permite visualizar un poco cómo son las imágenes y las máscaras es decir esto que vemos acá a la derecha esto nos permite entender si estamos usando un tamaño de imagen muy grande o muy chico porque el objeto no puede verse ni demasiado chico porque no se llega a distinguir ni demasiado grande porque no se termina de entender los patrones que lo caracterizan finalmente tenemos la función del entrenamiento después para la parte de predicción es un modo también muy sencillo muy similar donde de vuelta importamos las funciones para predecir en este caso definimos el archivo de configuración para la predicción y en este caso le damos el dataset que queremos que prediga el dataset donde va a ir a dejar los resultados y la ruta al modelo que ya entrenó después podemos ejecutar la predicción y finalmente podemos hacer una visualización de algunos de los resultados donde bueno uno puede ver un poco como fue dando el modelo una vez que ya predijo bien eso en relación a lo que es la UNEDC ahora pasemos a lo que es el procesamiento de imágenes a través de la librería Zapro Roberta ¿podemos hacer un espacio para preguntas? yo vi que Wilson he hecho una pregunta en el chat y no sé si tenemos otras pero pueden desmutar y pueden hacer directo para Roberta o leemos en el chat también pero la pregunta de Wilson es ¿qué porcentaje de los datos utilizan para el entrenamiento y cuántos para la validación? muy buena pregunta depende un poco de cuántos datos tengas porque si estás con datos escasos capaz es importante dejar una gran fracción para lo que es el entrenamiento pero en general intentamos que dado el dataset reservar un 10% para la métrica final esto podría ser un poco menos pero el 10% está bien y de lo que queda del 90% que te queda reservamos el 20% de eso para la validación y el 80% de eso para el entrenamiento si vos tuvieses muchos más datos del orden de varios miles de imágenes iguales máscaras entonces podrías cambiar este número y que sea más parejo que sea 0.3 entonces sería 30% para validación y 70% para entrenamiento a medida que tienes más y más datos puedes emparejar un poco la fracción enseguida tenemos una pregunta de Florencia y aquí mira si quieren levantar la mano para hacer preguntas pueden se desnudar o escribir en el chat la pregunta de Florencia es cómo realizar el proceso de etiquetado de las imágenes bueno bien voy a ir un poco más en detalle en eso más adelante pero en general bueno viene un poco ahora a continuación también uno tiene depende del objeto que quiera marcar los polígonos que lo delimitan entonces uno tiene que generar un archivo vectorial con los polígonos marcando cada objeto que uno quiere detectar más adelante voy a volver en detalle a eso no se preocupen es un proceso que en general se realiza un poco a mano y por último tenemos qué tipo de imágenes se pueden utilizar bien super variado no hay no hay una gran limitación realmente porque por ejemplo las imágenes satelitales o sea el modelo necesita que tenga una estructura o sea que sean imágenes que vayan entre 0 y 255 el valor del píxel que es lo estándar pero para eso está ZapProc porque después vamos a ver cómo dado una imagen que no cumple los requerimientos podemos aplicar varias funciones que vienen dadas por esta librería y llevarlo a una estructura que el modelo lo puede tolerar imágenes que utilizamos generalmente son imágenes satelitales solemos utilizar de sensores públicos principalmente porque para muchos proyectos es útil poder repetir este estudio en diferentes instancias en el tiempo entonces es un modo muy económico de hacerlo uno tiene que después ya vamos a ver un poco más en detalle que lidiar con un poco los problemas de la baja resolución y algunas otras cuestiones pero para muchos de los proyectos es lo más utilizado también se puede hacer trabajar con imágenes de vuelos o imágenes de dron diferente tipos de imágenes en general no hemos tenido problemas no sé si eso responde a la pregunta super y aquí tenemos más una de manual la librería permite la gestión o utilización de gpu para la etapa de entrenamiento sí bueno sobre los requerimientos al final de toda la charla para el entrenamiento se requiere gpu para la predicción no es necesario pero pero bueno para el entrenamiento sí super Roberta mil gracias creo que estas son las primeras preguntas así que mira mira tenemos más una una y seguimos de junio si se utilizan imágenes satelitales para el entrenamiento solo se pueden utilizar los modelos en imágenes satelitales ok no necesariamente o sea si la imagen que hemos usado después tiene las características similares a la que se usó para entrenar es decir tiene el mismo número de bandas tiene más o menos los mismos rangos de valores en los píxeles y demás puedes usar imágenes de otras fuentes el modelo es transparente eso si le llega una imagen con el mismo formato la va la va a tolerar bien pero hay que lograr conseguir eso que si usas una imagen de otra fuente entonces bueno cumpla el mismo formato de las imágenes que se usó para entrenar el modelo gracias Roberta entonces pueden continuar escribiendo sus preguntas y en el próximo break continuamos con ellas perfecto bueno ahora voy a pasar a lo que es la librería de SAP PRO que es para el procesamiento de las imágenes que después el modelo va a utilizar y está orientada justamente a generar el dataset necesario para el modelo que acabo de escribir es decir que vamos a estar buscando generar un dataset de imágenes y máscaras ¿cómo lo hace? acá vemos un ejemplo de una imagen donde tenemos en este caso son paneles solares SAP PRO a partir de la imagen y un archivo vectorial donde se delimiten con polígonos los objetos de interés va a poder generar el dataset de imágenes y máscaras a partir de esta imagen ¿cómo lo hace? es del siguiente modo uno define una ventana que va a ser el tamaño de la imagen del dataset y esta imagen esta ventana perdón va a ir recorriendo la imagen y donde encuentre algún polígono va a crear una máscara que va a tener uno donde está el polígono y cero donde no de este modo va a generar este 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 ejemplo digamos como de imágenes y máscaras es decir acá había un panel solares creo una máscara que tiene valor uno y el resto cero lo mismo en esta imagen acá hay dos paneles solares entonces está acá el valor uno y el resto cero entonces se va creando este modo si uno tuviera que trabajar con varias clases entonces este proceso se repite para cada clase y luego se concatenan todas las máscaras de una misma ubicación entonces va a generar una imagen de varias bandas donde cada banda se corresponde con una clase que uno quiera clasificar por ejemplo si dijera panes solares y piletas por decir algún ejemplo SAP tiene un montón de funciones que nos permite trabajar mejor con este dataset digamos generar hacer más variaciones por ejemplo uno puede cambiar el tamaño de la ventana es decir el tamaño de la imagen del dataset que se va a crear esto es muy importante porque esta ventana este tamaño de imagen no puede ser ni muy grande ni muy chico si es muy grande entonces el objeto podría verse como muy chiquito como muy distante y el modelo no llega a distinguirlo si está muy cerca entonces capaz no se llegan a distinguir los patrones que caracterizan a ese objeto entonces uno ahí tiene que bueno visualizar un poco cómo se van generando estas imágenes y máscaras y en base a eso definir el tamaño más adelante en el ejemplo vamos a mostrar cómo sería también a veces sucede que no hay tantas anotaciones del objeto que queremos entonces como tenemos que trabajar con un dataset de al menos cientos miles de imágenes podemos hacer un pequeño truco que es utilizar un paso un step size menor al tamaño de la ventana entonces haciendo eso una misma región de la imagen se va a procesar varias veces es decir que va a reutilizar algunas anotaciones además como les mencioné anteriormente las imágenes satelitales muchas no vienen en los rangos de valores entre 0 y 255 que es lo que necesita el modelo entonces SAPROC tiene algunas funciones que va a permitir rescalear esos valores en las bandas al rango necesario para el modelo después en la parte práctica les voy a mostrar varios casos también hay otras otras funciones que pueden ser de utilidad más pensando en la etapa de post procesamiento como les mencioné al principio el modelo devuelve una imagen con la probabilidad de haber encontrado al objeto con esta imagen que vemos acá tenemos para esta imagen este es el resultado del modelo donde vemos que es muy claro digamos cercano a uno donde se encuentran los basurales y después va creciendo el color o sea va bajando la probabilidad hasta las zonas más oscuras que son las de menor probabilidad uno podría encontrar de utilidad aplicar un filtro a los valores de probabilidad para quedarse con solamente las imágenes donde la probabilidad por ejemplo es arriba de 0.5 entonces nos quedamos con resultados más precisos de igual modo también uno podría no solamente querer aplicar un umbral a la probabilidad sino vectorizar el archivo resultante a veces es mejor para la posterior visualización de los resultados generar un polígono a partir del resultado de la imagen entonces bueno hay funciones dentro de ZapPro que nos permiten poligonizar los resultados finales es decir no solamente le aplico un umbral sino que después genera el contorno como un archivo vectorial en la parte práctica también vamos a estar utilizando estas funciones los comandos son muy sencillos de igual modo se instala la librería uno tiene que definir la ruta por ejemplo al datos de imágenes la ruta de salida donde uno quiere dejar el datos de entrenamiento la ruta al archivo vectorial y por ejemplo también podría definir una ruta a un archivo vectorial que defina un área de interés es decir no quiero correr este comando sobre toda la imagen solamente sobre algún sector entonces bueno ahí puede uno definir una región de interés definir el size y el step size y con este breve comando puede generar el dataset de de entrenamiento y bueno también posteriormente el de predicción para la siguiente etapa esto nuevamente lo vamos a estar aplicando en la parte práctica como les pincere también hay un montón de funciones incluidas como el rescaleado que viene en diferentes modalidades uno puede por ejemplo en las imágenes satelitales se recomienda utilizar algunos valores de corte en las bandas por ejemplo el satélite Sentinel-2 se recomienda para las bandas del espectro visible trabajar entre 0 y 0.3 entonces uno puede aplicarle un corte a los a los píxeles al valor de los píxeles entre 0 y 0.3 y luego rescalearlo a 0.255 que es lo que necesita el modelo bueno todo esto se puede implementar de manera automática a todo el dataset a partir de esta herramienta bien ahora pasaríamos a lo que es nuestro cojito de batalla que es este estudio que hicimos de la detección de basurales al cielo abierto utilizando estas dos herramientas que escribí anteriormente de subproc alguna duda tenemos aquí una primera pregunta de Iván ¿cómo puedo descargar imágenes satelitales del lugar donde me encuentro? excelente pregunta en dos slides más te lo respondo igual te comento se pueden descargar de por ejemplo Julien Cheney de Amazon o de Copérnico hay diferentes fuentes ahora en breve ya llegó a eso más una pregunta de Wilson ¿hay alguna relación entre el tamaño de la ventana la escala de la imagen y el tamaño del objeto a identificar? sí uno tiene que tener en cuenta bueno ¿cómo se ve el objeto dado el tamaño que uno definió en el size y el step size? eso depende mucho del proyecto porque no solamente depende de la resolución o sea dada una resolución peor si vos querés que el objeto entre entonces tendrá que tener un size más grande porque el size es en píxeles básicamente entonces depende directamente de la resolución pero además depende del objeto que vos estés queriendo detectar ahora cuando pasemos al ejemplo les voy a hacer un par de comentarios sobre cómo sería el ideal digamos para que bueno dado el objetivo entonces uno pueda definir el size para poder trabajar perfecto no tenemos más ninguna pregunta no sé si ok damos un minuto o seguimos de última podemos volver sobre esto después no hay problema perfecto entonces seguimos bueno como les comentaba nuestro caballito de batalla es ese estudio de basurales a cielo abierto un poco la problemática lo que queremos resolver es que bueno en Argentina pero no solamente acá en varios lugares existen diferentes tipos de basurales llamamos basurales a cielo abierto aquellos donde se tiran los residuos de modo indiscriminado y con escasas medidas de protección ambiental entonces el objetivo en este proyecto fue la detección y seguimiento de este tipo de basurales aplicando bueno estas técnicas basadas en Machine Learning para el procesamiento de imágenes satelitales permitiendo como dije al principio todo trabajar con grandes volúmenes grandes secciones territoriales de manera rápida y con bajos recursos con este objetivo entonces se desarrolló esta herramienta de Machine Learning de redes neuronales convolucionales con una arquitectura de tipo UNED y la metodología está basada en cuatro etapas principales primero el preprocesamiento donde vamos a generar el dataset que utilizará el modelo con imágenes y máscaras para para el entrenamiento acá vamos a estar usando principalmente lo que es SAP PRO después tenemos la etapa de entrenamiento donde el modelo aprende a reconocer los patrones que caracterizan a los objetos de interés después una vez que ya está entrenado el modelo pasamos a la etapa de predicción donde dada una nueva imagen el modelo busca reconocer esos patrones que aprendió en esta nueva imagen y devuelve una imagen de igual tamaño donde cada píxel representa la probabilidad de haber encontrado ese objeto o no finalmente se suele aplicar una etapa de posprocesamiento donde por ejemplo aplicamos un umbral de la probabilidad para quedarnos con aquellos resultados más probables o bueno hay diferentes procesos que se pueden aplicar como también un umbral de área mínima si dijéramos que no sé me quiero quedar con los basurales mayores a una hectárea entonces uno puede aplicar un corte en esta en esta última etapa respecto a la elección de imágenes para este proyecto trabajamos con las imágenes de Sentinel 2 debido a que tienen buena revisión y son de dominio gratuito lo cual permite repetir este proceso fácilmente en el futuro tenemos que considerar que son de menor resolución entonces en vez de verlo como lo veríamos en Maps lo vemos como acá en la imagen de la izquierda más pixelado después hay condiciones naturales como la nubosidad que también puede afectar a veces sucede que en algún periodo de tiempo hubo mucha nubosidad entonces esas imágenes no están disponibles para el proyecto y depende del tipo de proyecto en este caso para el de basurales también era un problema el crecimiento de la vegetación o sea llega a un punto en que se cubre y si a ojo no se distingue el basural el modelo tampoco lo va a llegar a distinguir bien respondiendo un poco a las preguntas que habían hecho las imágenes se pueden descargar de Guler Engineer de modo gratuito pero también hay otras fuentes como Amazon o Copernicus yo acá dejo un link a un ejemplo donde bueno básicamente uno define sube un archivo vectorial con la zona donde quiere bajar las imágenes en este caso eran estos cuadraditos y después se bajan las imágenes que pueden bajarse o a un drive o bueno o un paquete o algún otro lugar el proceso tarda dependiendo de de la extensión territorial que uno quiera descargar bien también en relación a las imágenes acá es cuando uno más puede probar diferentes metodologías indagar más uno puede como les mencioné anteriormente trabajar con las bandas cromáticas RGB pero también puede agregar otras bandas no necesariamente tiene que ser de tres bandas la imagen que utilicemos para entrenar y predecir acá se probaron por ejemplo la banda infrarroja o la banda infrarroja de onda corta de modo que generamos una imagen que es un poco más profunda o sea tiene más bandas y de este modo agregamos información ahora bien no solamente se puede agregar más bandas del satélite sino también capas georreferenciadas como por ejemplo las distancias a caminos uno pensaría bueno los basurales no van a estar en cualquier lado generalmente están cerca de algún acceso entonces uno podría incorporar bandas una imagen georreferenciada como las distancias a los caminos y ver si esto ayuda a mejorar la performanza del modelo también podemos combinar diferentes imágenes para formar una mayor por ejemplo podemos combinar con las imágenes del satélite Landsat que en particular el satélite este tiene una banda relacionada con la emisión de metano que es importante para la detección de basurales o mismo podemos incorporar nuevas bandas como combinación de las bandas ya existentes es decir uno puede hacer un cálculo y utilizar esa nueva banda también en la imagen entonces pensando un poco en esto pensando en que los basurales hacen lo abierto pueden tener desechos biológicos entonces pueden tener emisión de metano lo primero que intentamos hacer es combinar la información del satélite central 2 con la del Landsat 8 el problema es que en este caso el Landsat 8 tenía una resolución mucho menor entonces al combinarlo realmente no ha ayudado entonces para este estudio nos inspiramos en este paper que salió ya hace un tiempo que mostraba como a partir de las bandas las dos bandas de onda corta SWIR y SWIR 2 uno puede tener una imagen que es más sensible a la emisión de metal entonces lo que hicimos fue incorporar una nueva banda que era la diferencia normalizada de estas dos bandas de onda corta que existen en el satélite Sentinel-2 de modo que tienen la misma resolución que el satélite más que el resto de la imagen bien entonces finalmente para este trabajo consideramos las tres bandas cromáticas la banda infrarroja porque es particularmente sensible a la vegetación lo cual nos ayuda en este caso a detectar mejor el background pensando que la mayoría de estos basurales están en áreas rurales incorporamos también la banda infrarroja de onda corta porque bueno de modo sensible también de modo similar también es sensible a la vegetación y luego calculamos la diferencia normalizada de las dos bandas de onda corta y lo incluimos también ya que mostró ser sensible a la emisión de metal entonces tenemos una imagen que está formada por seis bandas ahora bien para crear el tercer entrenamiento necesitamos no solamente la imagen sino también las anotaciones o verdad de campo entonces para este proyecto trabajamos con los datos públicos de ACUMAR y Defensoría del Pueblo pero tuvimos que hacer un filtrado porque muchos de estos puntos donde había basurales en realidad eran basurales más bien tiraderos de menor tamaño y con la imagen de baja resolución esto no llega a distinguirse de modo de que al final nos quedamos con 81 anotaciones basurales ahora bien ellos nos brindaron las ubicaciones de los basurales lo que tuvimos que hacer nosotros es generar un polígono alrededor de de cada basural es decir visualizar cada uno de ellos y generar el polígono que delimita el objeto de interés en este caso basural bien después una vez que ya tenemos el dataset de entrenamiento pasamos a la etapa de bueno de entrenar el modelo donde dijimos que lo vamos a estar alimentando con imágenes y máscaras que delimitan al objeto de interés en esta etapa lo importante es definir algunos parámetros del entrenamiento como bueno también la imagen que vamos a estar trabajando la cantidad de épocas de entrenamiento es decir cuántas veces el dataset entero va a pasar por el proceso de entrenamiento la cantidad de clases a clasificar en este caso fue solo una y bueno la proporción que queremos para validación entrenamiento y testeo también pensando en cuán grande es nuestro dataset después una vez que ya estén el modelo entrenado vamos a pasar a la etapa de predicción donde generamos la predicción para diferentes centros urbanos tomando un radio de 10 kilómetros de distancia e incluyendo el conurbano en este caso toda la predicción fue sobre Buenos Aires una vez que ya estaba la predicción aplicamos una etapa de postprocesamiento donde aplicamos un umbral en la probabilidad de 0.5 de modo que eliminamos muchas de las zonas de bajada de probabilidad y finalmente vectorizamos este archivo y filtramos aquellas predicciones de poco tamaño de modo de eliminar mucho del ruido que se puede generar con la predicción es decir buscamos basurales que tengan un área arriba de una hectárea entonces aplicamos un umbral de área mínima bien respecto a los requerimientos como les mencionaba para entrenamiento y predicción para el entrenamiento principalmente es necesaria es necesario trabajar con GPU para la parte de predicción con CPU estamos bien y después en cuanto a las librerías que se utilizan bueno vamos a estar utilizando Zap y Estas van a necesitar algunas otras librerías como TensorFlow bueno T-File que es para la lectura de archivos TIF es decir imágenes que estén georreferenciadas Scikit-learn bueno diferentes librerías les dejo acá esta esta slide con varios links tenemos por ejemplo una nota que se hizo de este estudio en particular de detección de pasores hacia el abierto donde se detalla con todo el proceso por qué se definieron los cortes que se definían por qué los valores y demás y después bueno tenemos el link al repositorio donde está todos estos códigos que vamos a estar utilizando ahora en breve en la parte práctica y así mismo también los repositorios de ZapBlog y de UnitSet también está el link a la parte práctica que ahora voy a empezar a mostrarles y bueno eso es todo de esta primera parte teórica ¿Alguna duda de acá antes que salte al otro? ¿Puedes compartir estos enlaces por el chat? Sí Gracias Sí, por supuesto Tenemos aquí una duda de Graciana ¿Con cuántos datos de entrenamiento contaron para realizar este estudio sobre las provincias de PSAS? Sí de Buenos Aires Bueno con 81 anotaciones de basurales en total lo que hicimos fue esta técnica que decíamos anteriormente también de hacer un step size menor a size para reutilizar algunas de estas anotaciones y con eso bueno generaron un dataset mayor no me acuerdo ahora el número pero era más o menos del orden de total entre 800 y unos mil monedas mil mil doscientos por ahí imágenes y máscaras no tengo un número presente en la cabeza ahora perfecto por en cuanto son esas las dudas ok bien ahora paso a primero que nada a pasarles el el link para que puedan pásalo conmigo este es uno y también le paso el link a la charla que tiene el resto de la información bien están viendo un collab si estamos ok perfecto bueno entonces tenemos este este collab para que ustedes puedan correr estos modelos paso a paso ahora vamos a ir leyendo cada línea del código todo está descripto es un poco lo mismo que fui diciendo sobre en la charla en la parte teórica está descripta acá tenemos cuatro etapas principales lo que es el preprocesamiento entrenamiento predicción y después postprocesamiento recordemos en el preprocesamiento lo que queremos hacer es generar esto el dataset de imágenes y máscaras entonces como imágenes estamos usando entonces las imágenes de Sentinel 2 de las bandas que les comenté anteriormente que son RGB infrarrojo y las 2 de onda corta y tenemos de verde campo 81 anotaciones de polígonos georreferenciadas un dato importante sobre el archivo vectorial para que ustedes puedan correr la herramienta de ZapProc es que cuando ustedes van generando las anotaciones de los polígonos es decir dada una ubicación de un basural van generando el contorno alrededor de este al momento de guardarlo lo tienen que guardar dentro de un campo que se llama clase ¿verdad? ¿cómo? ¿puedo hacer una pregunta? Andrés envió aquí que nos pide acceso para el Google Slides ah pensé que estaba pulgar ¿puedo hacer Bueno, entonces les decía, el archivo vectorial que ustedes utilicen para la generación del dataset de entrenamiento tiene que tener todos los polígonos que delimitan los objetos de interés, donde además cada polígono tiene que tener el nombre de la clase. En este caso es un ejemplo simbólico, pero nosotros llamamos a estos polígonos, si mal no recuerdo, estaban en un campo que se llama class y cada uno tenía la letra B identificándolo. Ese es un detalle que no mencioné hasta ahora. Bien, entonces, para poder trabajar tenemos, primero que nada, que crear una ubicación, una carpeta donde vamos a ir a dejar las imágenes que vamos a descargar. Tenemos acá dos buckets públicos para que ustedes puedan descargar las imágenes. En el primero tenemos lo que son las imágenes para el entrenamiento y en el segundo para la predicción. Estas son mucho más, la mayor área de imágenes. Bueno, ahora está comentada las que eran del entrenamiento, porque no vamos a estar entrenando el modelo en vivo, porque lleva mucho tiempo y se ocupa rápido la memoria. Pero sí van a estar usando las imágenes de predicción. Van a encontrar que hay, en este bucket hay varias imágenes, acá vamos a descargar uno para hacer este ejemplo, pero bueno, ustedes pueden elegir alguna otra imagen de todas las que hay. Si ustedes quisieran listar qué imágenes tenemos, entonces simplemente con el comando jesutills y ponen acá el nombre del bucket, les va a mostrar el listado de imágenes que se encuentran disponibles. Entonces lo que hace esto es, bueno, menos m para que corran multiprocesos, si fuera el caso, después cp-r copia recursivamente lo que encuentre en este bucket en la carpeta que creamos anteriormente. Después, una vez que ya están descargadas las imágenes, definimos las rutas a las imágenes de entrenamiento y de predicción, porque vamos a estar aplicando lo que es la etapa de reprocesamiento. Es decir, generar a partir de las imágenes que descargamos esta nueva banda extra, que era la diferencia normalizada de las dos bandas de onda corta infrarroja, y generando finalmente las imágenes de seis bandas que después el modelo utiliza para crear el dataset de entrenamiento y de predicción. Entonces definimos las rutas a donde están los archivos que descargamos, y en esta primera instancia, bueno, esto es necesario principalmente porque, bueno, cuando uno corre en Colab tiene que instalar todo porque después se actualiza y se pierde, pero vamos a estar trabajando con Orfeo Toolbox, entonces es necesario descargarlo e instalarlo. Y después sí, pasamos a lo que es la creación de la imagen con todas las bandas necesarias para este estudio. Entonces, se va a recorrer cada uno de los directorios que definimos en el paso anterior. Para cada directorio se recorre cada imagen que se encuentra en este. y lo primero que se hace es crear, a partir de la imagen de Sentinel, la diferencia normalizada de las bandas de onda corta infrarroja. Luego, tomamos de la imagen original las primeras cinco bandas, es decir, nos quedamos con la banda uno, dos, tres, cuatro, cinco, y generamos esta imagen que se denomina con ión bajo temp, donde luego vamos a concatenar, entonces, ahora sí, la imagen que calculamos con las primeras cinco bandas de la imagen satelital original. Antes de seguir, ¿hasta acá alguna duda? Paula está preguntando aquí, ¿te estabas hablando de la máscara si tiene que ser vectorial o puede ser un raster binario? Bueno, para esta herramienta tiene que ser vectorial, porque nosotros vamos a estar creando el raster binario. Justamente el output que sale de aplicar SAP PROC va a ser cada imagen con su respectiva máscara, que es también una imagen raster binaria, como les comenté, pero con el tamaño adecuado a la imagen original, con las mismas características, todo necesario para que entre el directo al modelo. Así que, para la herramienta como está desarrollada, hoy por hoy es necesario que tenga el archivo vectorial. Y nosotros creamos a partir de eso, entonces, el raster. Perfecto. Si vos tuvieras, por ejemplo, ya un dataset de imágenes y máscaras, donde cada imagen tiene asociada una máscara de igual tamaño y características, entonces ya podés pasarle eso al modelo de una. O sea, donde esa imagen además va a tener que cumplir la condición de que esté entre 0 y 255. Si ya tenés ese dataset, entonces podés saltear de esta etapa y utilizar directamente el modelo. Perfecto. Muchísimas gracias, Jo. Y solo quiero hacer un recordatario que en el fin del workshop, Roberta, vas a enviar un ejercicio para ustedes, que tienen que enviar para el output a nuestro correo electrónico de Code for Deaf, para que tengan los badges y para que suman los puntos de la premiación para ir a Washington. Así que, y aprovecho para hacer lo... Yo solo voy a hablar aquí lo que Federico puso en el chat para el YouTube. En todo caso, puedes usar SACproc para poligonizar el raster binario. Y cuál es un feature que tenemos pensado agregar en el corto plazo. Listo, Jo. Estas son todas las dudas, así que podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, solamente repasando esto brevemente, tenemos la imagen satelital que tiene las bandas cromáticas, la infrarroja y las dos de infrarroja andal corta. Y lo que estamos haciendo acá es, primero que nada, calcular la diferencia normalizada para encontrar esta banda que es el silo de metano. Después de la imagen original, quedarnos con las cinco primeras. Y finalmente concatenar la que creamos con las cinco primeras de la imagen y con eso creamos la imagen que después sí va a ir a la herramienta SAPROC para generar el dataset. Esta imagen final ya va a tener seis bandas con toda la información que queremos. Si uno quisiera agregar información georreferenciada de alguna otra cuestión, entonces lo tiene que hacer en esta instancia. Bien, después tenemos los archivos necesarios para generar el archivo vectorial. Lo pueden descargar de este link también, este bucket. Dentro de la carpeta data van a encontrar varias cosas. Por ejemplo, el archivo de región de interés de predicción, el archivo de verdad de campo que tiene los polígonos que delimitan los diferentes basurales. Y después una carpeta con diferentes zonas que pueden utilizar para generar una predicción en un área más reducida. Luego, entonces, van a tener que instalar la librería SAPROC. Y ahora sí pasamos a utilizarla. Entonces tenemos que definir la ruta a la carpeta con las imágenes. En este caso, va a ser data-img, data-image-strain, la fecha y el astriscop para agarrar todas las imágenes. Y son aquellas que terminan en toda esta terminación que simboliza que tiene toda la información necesaria. Definimos una carpeta de salida donde van a estar las imágenes y las máscaras. Y bueno, la ruta al archivo vectorial con la verdad de campo. También definimos el size y el step-size para este proyecto. Nosotros fuimos probando con diferentes tamaños. Definimos que un size de 100 y el step-size de 30 era suficiente. Y después corremos entonces el comando SAPROC para generar este dataset. Entonces le pasamos la ruta a las imágenes. La ruta de salida donde queremos que genere el dataset que creamos. El size de cada imagen que se va a ir creando. El step-size con lo cual se va a ir creando ese dataset. El AOI es venderse a la región de interés. Es decir, en ese caso nosotros utilizamos la misma zona donde existía basurales como región de interés. Pero uno podría darle un nuevo archivo vectorial que sea una región diferente. O sea, una región menor a toda... Una región que capaz excluya algún porcentaje de anotaciones o no. Uno puede acotar esto un poco más. Después, en donde dice levels, le pasamos la ruta al archivo vectorial. Donde están las anotaciones. Le pasamos level property. Es el nombre del campo. En este caso va a ser el campo class. Y el nombre de la clase es B. Es decir, cada polígono en este archivo vectorial está etiquetado con la categoría B del campo class. Después aplicamos un rescale. Recordemos que esas imágenes de Sentinel van en un rango de 0, 0.3, 0.4. Entonces lo que hacemos es aplicarle un rescaleado donde al utilizar esta modalidad que es S2 RGB extra. Lo que hacemos es, a las primeras tres bandas, que son las cromáticas, las cortamos entre 0 y 0.3, que es lo que recomienda Google Engineer. Y a las siguientes bandas nos quedamos con el rango completo. Es decir, el lower cut y el upper cut. Estos son los percentiles. De 1% al 100%. Y una vez que aplique estos cortes, entonces sí lo rescala entre 0 y 255. Todas estas características que uno puede definir están descriptas también acá. Para el recordatorio, entonces esa prueba lo que va a hacer es, dada la imagen y la acción vectorial, va a generar, recorriendo esta ventanita, las diferentes imágenes del dataset. Si le imprimen al help, entonces van a tener la descripción de todas las funciones y opciones que tienen. Y también lo utilizamos para la generación del dataset de predicción. En este caso es más sencillo porque no vamos a estar utilizando un archivo de verdad de campo. Acá tenemos de vuelta el dataset de imágenes, en este caso el dataset de predicción. Una ruta donde vamos a ir a dejar las imágenes para predecir. Y en este caso el archivo vectorial es solamente la región de interés donde queremos predecir. Es decir, va a ser un archivo vectorial con todos estos círculos delimitados. En esas zonas queremos predecir. En este caso el size y el step size tiene que ser el mismo. Porque no queremos que, dada una imagen, perdiga dos veces en la misma zona. Tiene que ser una consecutiva en la siguiente. Entonces definimos el archivo de las imágenes, el archivo de salida donde dejamos el dataset. El size y el step size que va a ser el mismo. La región de interés. Y después el reescalado. Que es importante que sea el mismo que utilizamos para las imágenes de entrenamiento. El modelo permite un poco de variación acá. Pero lo mismo con el tamaño de la imagen. Uno podría predecir con imágenes que sean un poco más grandes o un poco más chicas. No va a crecer en el modelo. Pero la performance es mejor cuando se respeta la misma estructura para la tasa de entrenamiento y de predicción. Bueno, ahí lo generó. Vemos como va aumentando el porcentaje a medida que va corriendo. Y después sí, pasamos a lo que es el entrenamiento del modelo. Para esto entonces instalamos UniteSec en todo estéreo. Y importamos de UniteSec las librerías de Train y Evaluate. Y de cada una de ellas las funciones necesarias. Entonces, vamos a hacer toda esta importación. Y acá definimos el archivo de configuración del modelo. Entonces tenemos el tamaño de la imagen. Que no necesariamente es el mismo tamaño de la imagen del dataset. La idea es que sea lo más cercano posible. Pero esto es el tamaño de la imagen en el modelo. Es decir, el modelo cuando toma una imagen la rescalea a este tamaño y después la procesa. No puede ser cualquier valor. Debe ser de 160 para adelante. Son mayores. Y múltiplos de 16. Eso es como es la arquitectura de la red. A medida que va aumentando. Por ejemplo, no sé. 320 o 640 para adelante. Tengan en cuenta que se vuelve más lento todo el proceso. Porque está trabajando con imágenes mayores. Entonces, el modelo puede tardar más o generar más necesidad de poder de cómputo. Acá tenemos el número de canales. Es decir, cuántas bandas tiene la imagen. En este caso es 6. El número de clases. En este caso fue solamente 1. Apply image augmentation igual true. Esto significa que va a tomar algunas de las imágenes del dataset de entrenamiento. Va a generar una pequeña variación. Como por ejemplo rotarla, inclinarla o cambiarle ligeramente el valor de los píxeles. Y lo utiliza también como una nueva imagen del dataset. De este modo, entonces, va a tener un dataset más robusto en variedad. Después tenemos la cantidad de épocas. Como dije antes, es cuántas veces máximo el dataset entero pasa por proceso de entrenamiento. Back size es cuánto procesa por vez. Este prepo que es cada cuánto va actualizando la información del modelo. Esto es un poco más interno. Pero la idea es que este valor sea más o menos como el número de imágenes dividido el batch size. Si es mayor a esto, entonces va a estar aplicando lo que es image augmentation. Generando nuevas imágenes a partir de las ya existentes para respetar la fracción. Después, irle stop patience es cuánta tolerancia le damos al modelo. Como les mencioné anteriormente, uno va viendo la curva del error en el dataset de entrenamiento y el dataset de validación. Y va viendo si el error en la validación empieza a aumentar. Ahora bien, puede pasar que aumenta porque hay una fluctuación. Porque justo varió algo y aumenta un poco. Pero que después vuelve a bajar. Entonces, el list of patience lo que hace igual a 5 es esperar 5 iteraciones para ver si el error baja después de 5 iteraciones o no, sigue aumentando. Si sigue aumentando, entonces corta el proceso y se queda con el último mejor modelo. Si vuelve a bajar, entonces guarda la nueva información y continúa entrenando. Validation split, como les mencioné anteriormente, es... Primero tengo el dataset entero que voy a dejar un 10% en este caso para el testeo. Y de lo que me quedó, voy a separar un 20% para validación y un 80% para entrenamiento. Le damos la ruta a donde están las imágenes y las máscaras que fueron generadas por el SAP PROC anteriormente. Después le damos la ruta donde queremos que guarde el modelo. Acá puede ser de utilidad que el modelo, cuando usted lo guarde, tenga información sobre cómo fue el entrenamiento. Es decir, por ejemplo, que esté la información de cuántas bandas usó, cuáles fueron los parámetros del dataset, cuáles se aplicó y demás. Porque, cuando uno hace esto sistemáticamente, capaz entrena más de una vez o encuentra un mejor setup para el entrenamiento y está bueno que el modelo guarde un poco de información de lo que se fue haciendo. Después, Model Architecture, está la opción de UNET, hay otra que es UNET++, que es una arquitectura muy parecida a la UNET, pero requiere un mayor número de imágenes en el dataset de entrenamiento. Evaluation igual true es para que, cuando termine de entrenar, imprima las métricas finales con el dataset de testeo. Y class weight, en este caso es uno, y es porque hay solo una clase, pero si uno tuviera más de una clase y esta estuviera desbalanceada, digamos que nos estamos detectando basurales y lagos. Pero lagos tengo mucho menos que basurales, entonces uno puede aplicarlo un peso diferente a cada clase. Entonces, por ejemplo, podría decir, bueno, 0.8 para la primera categoría que es basurales, o para la categoría limitante el peso va a tener que ser mayor. Y de este modo, entonces, durante el proceso de entrenamiento, el modelo va a intentar esforzarse más en aquellas clases que son limitantes. Es decir, cuando encuentre un objeto de la clase limitante, va a esforzarse más en mejorar los parámetros del modelo. Bien, después tenemos el plot data generator, que nos va a imprimir algunos ejemplos del dataset que estamos utilizando. Acá podemos ver, no sé, unas imágenes. Acá tenemos un basural que fue delimitado así. Acá tenemos otro. Bueno, este está acá, pero no se llega a apreciar bien. Lo importante acá, y respondiendo un poco a la pregunta de qué tamaño tiene que ser esto, es que la idea es que la imagen que se genera sea de un tamaño tal que el objeto ni muy grande ni muy cerca. Es decir, si yo tomara un size más grande, entonces la imagen se vería más chiquita. Entonces el basural sería muy chiquito y no se llegaría a apreciar. Sería como, no sé, una pequeña área amarilla de este lado. Si yo me acerco demasiado, entonces no se llegan a distinguir bien los patrones. Entonces la idea es que, en la medida en que sea posible, la máscara esté balanceada. Es decir, que haya tanto amarillo como violeta o azul, negro. Nunca va a ser parejo en muy pocos casos, pero lo más posible. O sea, en este caso también hay que respetar que el objeto se va bien. Entonces, si yo estoy logrando aún más, entonces ya pueden no distinguirse bien todos los patrones, o el objeto queda medio cortado. Entonces, en este caso definimos hasta el tamaño como el óptimo. Pero siempre es importante que, si uno llega a esta etapa y ve la imagen, que se entienda que hay un basural ahí y que se ve bien la imagen. Si no, bueno, repite la etapa de generación del dataset con otro tamaño de imagen hasta llegar a este momento. Bien. Después, con el train, uno le pasa al train el archivo de configuración que definió en este paso. Y lo que hace, cuando uno corre este comando, es primero que nada imprimir la arquitectura de la red. Después imprime cuántas imágenes se utilizaron. Yo había dicho miles, mira, mucho menos. Este fue un ejemplo de prueba. Pero bueno, en este modelo eran 267 imágenes en total, 192 para entrenar, para habilitar 48 y para testigo 27. En el que se utilizó realmente en el modelo, el dataset era mayor. Pero bueno, esta fue una muestra. Luego, cuando uno quiere analizar un poco la métrica. Bueno, acá no se llegó a imprimir porque tampoco llegó a entrenar con la imagen que tenía. Pero acá se imprime las curvas del error en el entrenamiento y en la validación. Y la métrica que va a ir tendiendo a uno. Bien. Una vez que ya está el entrenamiento finalizado, pasaríamos a la etapa de predicción. Entonces, acá, nosotros dejamos en un bucket público los pesos de una red ya entrenada, que es esta que ustedes pueden descargar. Fíjense que termina ahí en final, en mayúscula, y está en ese repositorio. Eso lo tienen que dejar dentro de la carpeta data modelo weights. Para después, ahora sí, usarla para la predicción. Esto es necesario solamente por correr con la app, pero si lo hacen en alguna otra fuente no debería ser necesario. Bueno, si a este punto no descargaron la librería de UNELSEC, la tienen que instalar. Entonces, importamos las funciones de predicción y de evaluación. Verificamos que los pesos hayan quedado en la carpeta correcta. Y definimos el archivo de configuración para la predicción. Entonces, acá, vamos a tener la ruta a las imágenes para predecir. La ruta donde queremos que deje los resultados. La ruta al modelo que acabamos de descargar en este caso. Si ustedes corrieran todo el entrenamiento, le pueden poner la ruta al modelo que ustedes generen. El batch size, el tamaño de la imagen. Lo mismo, el número de canales, el número de clases y el class weight. Una vez que ejecutan esto, pueden correr la predicción. Yo, en este caso, también la interrumpí en su momento. Pero bueno, cuando van corriendo, muestra sobre cuántas imágenes va a predecir. Y si lo corrieron más de una vez y ya tenían resultados, entonces se salta a las ya existentes. Acá vemos con Plota Terrasat algunos de los resultados de estas imágenes de predicción. Bueno, justo en estas no sé. Bueno, acá se ve en la zona más baja y que fue bien por dicho. En los bordes suele tener mayores problemas en el momento de predicción. Eso es por cómo está hecha la arquitectura, pero bueno, es inevitable. Y después ya pasaremos a la etapa de post-procesamiento. ¿Hasta acá alguna duda? Sean está preguntando por el chat si este modelo exacto puede trabajar para basurales en otros países. Sí, en tanto las imágenes respeten la misma estructura. Es decir, en ese otro país vas a tener que bajar las imágenes satelitales de las mismas resoluciones. Yo recomiendo usar el mismo satélite y generar todo este proceso que hicimos al principio de crear las bandas, crear las imágenes con toda la información necesaria. Si se ejecuta esto para una nueva zona, entonces sí, no hay ningún problema. ¿Cómo? Aquí tenemos otra pregunta, no sé si... No, iba a hacer un comentario más, ahora te dejo. El modelo va a tener una mejor performance cuando estemos trabajando con imágenes similares a las que se usaron para entrenar. Es decir, todas estas imágenes, o al menos la zona de Buenos Aires, es bastante verdosa, con bastante vegetación. Y si de repente queremos hacer una predicción en una zona muy árida, puede que el modelo falle. Y María pregunta ahora, ¿la librería descarrega las imágenes satelitales? Nosotros trabajamos con Google Earth Engineer. Es a través de la página. Perfecto, por ahora son esas las preguntas. Ok, perfecto. Bien, entonces una vez que ya tenemos la predicción del dataset, sobre este dataset, entonces podemos correr el post-procesamiento. Donde acá lo que vamos a hacer es aplicar un un umbral a la probabilidad. Es decir, quedarnos con los resultados más probables. Para eso, bueno, primero que nada, importamos las funciones de Polygonize y de Filter de ZapProc. Entonces, creamos una carpeta donde vamos a dejar los resultados filtrados. Y Filter by MaxPro lo que va a hacer es tomar el directorio de entrada, el de salida donde vamos a dejar los resultados, y poner en este nuevo directorio las imágenes donde algún pixel supera la probabilidad de 0.5. Es decir, esto sirve para cuando uno tiene grandes extensiones territoriales. y mucho de eso tiene una proyección baja o menor a 0.5. Entonces, para evitar guardar tanta cantidad de datos, lo filtramos. Hacemos un primer filtrado rápido. Después, cuando uno hace el poligonizado, entonces agarra esta carpeta donde sabemos que hay solamente imágenes donde algún valor de pixel de probabilidad era arriba de 0.5. Y vamos a generar un archivo vectorial, un geopackage, con la predicción final. En este caso, el umbral que aplicamos es pixel a pixel. Es decir, solo vamos a conservar aquellos pixel con probabilidad arriba de 0.5. ValueWell100 es para que este archivo vectorial tenga como dos valores en realidad que va a ser que no hubo predicción o que encontró un basural. Entonces le pasamos la ruta de entrada y la ruta de salida viene a ser el archivo generado. Una vez que tenemos esto, en este proyecto en particular, queríamos quedarnos con los basurales que cumplían alguna digamos, característica con el tamaño. O sea, que eran mayores a una hectárea, que no eran demasiado grandes, porque si es demasiado grande es probable que haya sido un falso positivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir este archivo a una extensión UTM. Es decir, que esté en metros. Que el archivo vectorial tenga una georeferencia en metros. Entonces con este comando podemos cambiarle la georeferencia. Una vez que está hecho esto, ahora sí podemos aplicarle un filtro al área a partir del comando de SQL, donde seleccionamos de la tabla de todos los resultados aquellos que la geometría cumple con alguna condición de área mínima y en este caso de área máxima. Que definimos acá. Y con eso, una vez que ya ocurrió, uno puede visualizar los resultados en QGIS, donde, bueno, acá hay varias imágenes que puse como ejemplo, donde vemos, bueno, algunas de las zonas donde predijo el modelo y el archivo de polígono delimitando la zona que detectó como basural. este sería el output del modelo. La idea es que ustedes puedan correr esta última etapa de predicción, entonces para eso van a tener que venir al comienzo todo, bajar las imágenes de predicción. sugiero que procesen, si lo van a hacer en colab, procesen de una imagen por vez, porque son imágenes pesadas, son grandes extensiones territoriales. Y, entonces, primero que nada, bajan la imagen satelital, la preprocesan, es decir, generan las bandas necesarias para trabajar con este modelo, luego generan el dataset de predicción, vendrían a esta etapa donde utilizamos SAP PROC, acá, dataset de predicción, para la imagen que ustedes bajaron, y una vez creado el dataset, ahí sí, se saltean lo que es el entrenamiento y pasan directo a la predicción que acabo de mostrar, donde le van a poner la ruta a las imágenes que ustedes descargaron. Cuando ustedes trabajen en colab, van a ver cómo se van generando, acá en las carpetas, los archivos, pero estos son temporales, o sea, por un rato, bueno, nada, se borran. De hecho, había hecho una corrida justo antes y se terminó borrando. Pero, una vez que ya está el archivo, van a poder, acá les aparecen los tres puntitos, y pueden descargar el archivo, por ejemplo, visualizarlo con una herramienta más local, como QGIS, o alguna que tengan ustedes, para la visualización de archivos vectoriales. ¿Alguna duda? Sí, tenemos algunas. Graciana preguntó, ¿los directorios para input-output se encuentran en colab, y se ejecuta todo en colab, o hay que descargar y trabajar los dados localmente? Bien. ¿Está pensado para que se generen automáticamente? Sí van a tener que generar, al principio de todo, cuando descargan la imagen, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Este comando, que ustedes simplemente ejecutan, genera las carpetas, Menospelo hace de modo recursivo, entonces lo que va a hacer es, generarles acá, en el colab, una carpeta que se llama imágenes-s2, que adentro tiene otra, que se llama predict-6d, con las fechas del periodo que se usó de imágenes para este estudio. Primero va a generar esa carpeta, y después el comando de gsutil cp-r, va a bajar del directorio, la imagen que ustedes utilicen para predecir, y la van a guardar en esa carpeta que generaron. O sea, se van a generar de modo automático, pero porque ustedes lo genera el directorio. Para el resto de las cuestiones, o sea, por ejemplo, cuando se genera el dataset de entrenamiento y de predicción, estas carpetas de destino, sí se generan automáticas. O sea, es importante que esta, esta no, donde está la imagen, entonces es algo que ustedes le tienen que definir. Pero las de destino, sí se generan automáticas. Esta también la tienen que definir ustedes cuando bajan el archivo que, bueno, no creo que está justo acá. cuando bajan de este bucket data, les va a bajar, bueno, data, que adentro tiene la carpeta GT, y que adentro tiene el archivo vectorial, y bueno, toda la cuestión. Entonces, ya está armado como para que ustedes puedan correr secuencialmente. Si ven que no lo encuentran el archivo, verifiquen que la ruta esté bien. ¿Alguna otra duda? Sí. Ya voy a poner aquí los, el camino para que envíe el output del ejercicio, y también la encuesta del workshop, solo porque tenemos dos minutos, pero todavía tenemos algunas preguntas, entonces déjame continuar aquí. Ok. Iván preguntó, ¿Este trabajo se realizó algún tiempo atrás, y cuál se debe actualizar la plataforma, y se puede evitar errores, o implementar sin problemas? ¿Podría utilizar fotos de celular, y cuál sería el proceso para la configuración en Colab? Y Paula preguntó, ¿Hay que tener alguna consideración en relación al sistema de proyección? ¿Es PIC de los casters y los archivos vectoriales? Ok. Voy respondiendo por partes. Sí, este proyecto se realizó el año pasado, por lo cual, bueno, van a ver que las fechas de las imágenes son de hace unos cuantos meses. Se pueden utilizar otras imágenes, pero tengan en cuenta dos cosas. Una, que cuando para el modelo van a tener que tener la misma estructura que tienen estas, es decir, esa imagen que vos utilices, yo no creo que el celular tenga la banda de infrarroja y la banda de infrarroja de onda corta, pero bueno, podrías bajarla de satélite, de modo gratuito, eso no tiene ningún costo. Y, además, se tiene que ver similar, o sea, no me sirve, digamos, pasarle una foto de un basural que estoy viendo, digamos, al nivel del suelo, horizontalmente. O sea, la imagen está, o sea, todo el estudio este está pensado para la imagen de satélite, donde el basural se ve desde el cielo, se ve desde arriba, y tiene como esta estructura. Entonces, no sé muy bien a qué apuntabas con usar imágenes celular, pero está orientado a imágenes aéreas mínimamente, digamos, con visión desde el cielo, digamos. Además de que tiene que tener las bandas de infrarroja e infrarroja de onda corta, que no todas las fuentes lo tienen. Y la última pregunta, no me acuerdo cuál era. ¿Me la repetirías? Es, hay que tener alguna consideración en relación al sistema de proyección. ah, ah, eh, bueno, no, realmente, el, cuando uno las baja a Google engineer, ya tienen una georreferencia, eh, 4326, si mal no recuerdo, está en grados. Uno puede trabajar con esa georreferencia todo el tiempo, si es importante, que en esta etapa, donde uno está generando el datos de entrenamiento, validación y demás, tanto los archivos vectoriales, como las imágenes, tengan la misma georreferencia. Eso es sumamente importante. Si no, no funciona, no se genera bien. Es como que uno está viendo un lugar, y el otro está viendo otro, y no, no funciona. Entonces, es importante que todo tenga la misma georreferencia. Ahora bien, que estén metros, eso solo va a importar en la última etapa, donde uno le aplica un filtro de área mínima, pero principalmente porque el área, la queremos calcular en metros cuadrados, o lo que fuera. Entonces, en ese momento tenemos que pasar de grados a metros, eh, necesariamente. Eh, por el resto, no, la única consideración es que todo esté con la misma georreferencia. Y aquí una duda de María Victoria. Ah, hola, muchas gracias, muy interesante. Pregunta cómo el modelo logra no confundir objetos, confundibles, como basurales y movimientos de suelo, o basurales y cavas, por ejemplo. Lo hace. Lamentablemente, el modelo, eso lo hace, y no se puede evitar demasiado. Eh, bueno, eh, estos ejemplos están muy, con, enfocados en, en la zona del basural, entonces, bueno, no se confunde justo en estos. Pero sí, eh, se confunde con zonas en construcción, se confunde, eh, con lugares donde, capaz, se abrió un camino sobre un terreno, eso sí. Y lo que, se, se definió en este proyecto, es, eh, que después, se hace un proceso de verificación, digamos, con una persona. O sea, uno, lo que te sirve todo este trabajo es para sintetizar un poco la información. O sea, que uno no vaya a recorrer todo el país entero, simplemente que, enfoque en algunas zonas de interés, que el modelo predijo, y después, una persona va y dice, bueno, esto sí es un basural, o, no, es una construcción. Eh, pero eso es, en, digamos, después, una vez, eh, que están generando, generados los resultados. Pero, existen esas confusiones. Jo, yo sé que no está viendo el chat, así que te digo que tiene un montón de mensajes de felicitaciones, diciendo que la presentación y el software son increíbles. Entonces, así que me uno, eh, en las felicitaciones. Muchísimas gracias por compartir la herramienta. Ah, creo que están, tienen un papel fundamental en la transformación digital de la América Latina y Caribe. Ah, y, yo sé que hemos tenido mucha interacción, y se nos hizo corto el tiempo. Ah, así que, muchísimas gracias. Por favor, no olviden de responder la breve encuesta, que pusimos en el chat. Ah, y para añadir el badge de este workshop, no olviden de enviarnos un correo electrónico, para, code at idb.org, con el output del ejercicio, si tiene cualquier duda, envíanos un correo electrónico, y, y continuamos la conversación, y esperamos verlos a todos en nuestros próximos workshops. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias. 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 Gracias.